como Sarah Ashley Gamma, de 38 años, y su hijo Ethan Aponte, de dos, a la madre y al niño encontrados muertos ayer en una casa en Plantation, en un aparente caso de homicidio e intento de suicidio, cuyo responsable sería el padre del menor. Ocurrió en el 108.3 de la avenida 97 del noroeste de Plantation, donde también fue hallado el esposo de Gamma y padre de Ethan, Jean-Carlos Aponte, de 40 años, quien fue trasladado a un hospital local en estado crítico después de una aparente sobredosis de drogas autoinducida.